Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos con esto de las percepciones, de las constelaciones y las videncias, ¿no? Rita del Pilar Hernández Pacheco, filósofa, especialista en estos temas transgeneracionales. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, a mí me gustaría platicar de qué puede estar pasando cuando una persona tiene un derrame cerebral. ¿Cuál sería el mensaje oculto del síntoma en este proceso? ¿Y qué es lo que la persona podría estar procesando a través de esta enfermedad o síntoma? ¿Qué es lo que su cuerpo le está avisando? ¿Y qué es lo que su inconsciente está tratando de resolver? Bueno, en contexto tendríamos que poner primero qué es un derrame cerebral. Exacto. ¿No? Y lo que en medicina desafortunadamente no tenemos hoy la presencia del doctor. Así que vamos a buscar ahí con Mr. Google. Mr. Google es el que tiene toda la información disponible. Entonces usted pregunta y dice, ¿qué es un derrame cerebral? Y nos dice que esto es producido cuando una arteria o una vena en el cerebro se troza, se rompe y causa precisamente eso. Un derrame de sangre que sale como si fuera una manguera de esas de agua como la de los bomberos a presión. Y afecta a toda la capa del cerebro destruyendo las neuronas. Esto tiene varias complicaciones, por un lado. Y hay otra cosa que es un infarto cerebral. Los infartos cerebrales se producen a partir de que deja de fluir sangre a nivel de la masa encefálica. La irrigación deja de ser suficiente y produce la muerte de las neuronas de determinada parte del cerebro. Eso es conocido como un infarto cerebral y lo otro un derrame cerebral. Los dos en este caso se producen en la masa encefálica en el cerebro que a final de cuentas es una víscera. Hay también otro tipo de afectaciones que se da a partir de las infecciones. Por ejemplo, en las mujeres o en los hombres se pueden iniciar en las vías urinarias o en la boca. Cuando uno tiene problemas de caries, ahí hay bacterias que se van alojando, entran al torrente exanquíneo y se van a diferentes partes del cuerpo. Una de las que puede ser afectada es el cerebro y produce reacciones parecidas a un derrame o a un infarto. Puesto este contexto, vámonos entonces con Rita del Pilar. Gracias, Mr. Google. Lo que yo te quiero comentar es que el síntoma o lo que nosotros denominamos enfermedad es solamente un mensaje que el cuerpo está recibiendo para que tú puedas resolver una información que desde el inconsciente está queriendo emerger. O sea, todos estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos un dolor de cabeza o tenemos una gripe y entonces vamos al doctor y lo que hacemos es que nos dé un medicamento. Y entonces lo que normalmente hacemos es apagar el síntoma y entonces no entramos al fondo. Que esa vendría siendo medicina reactiva. Que esa vendría siendo una medicina de reacción como para quitarnos el síntoma. Y entonces de lo que se trata es de poder mirar. O sea, no quiere decir que no tomemos el medicamento. Lo que quiere decir es que podamos preguntarnos o podamos ir con el terapeuta o con el consultor especializado a saber qué nos quiere decir ese síntoma. Que bueno, Padme nos puede explicar, pues claramente, a nivel energético, cómo comienza este proceso. Bueno, mira, aquí es algo muy interesante decirles que de nada más va a funcionar tomarse el mejor medicamento alopata si realmente nunca buscamos este origen de la enfermedad. Porque lo mismo para nivel energético. Es un cáncer que un dolor de cabeza. Así de sencillo te lo pongo. Con lo que estás yendo, entonces, la psiqui, o sea, la mente, el pensamiento, tiene que ir de manera conjunta con un tratamiento físico. Por ejemplo, el alopático o homeopático. Puede ser cualquiera. Para que funcione. Así es. Si hubiera darse el caso de personas que están tomando un medicamento que es bueno para una determinada enfermedad, pero no creen en ello y siguen enfermos. Así es, y siguen ellos completamente de acuerdo, Eduardo. ¿Por qué? Pero también quiero ahondarte primero en esta parte, antes de darte esa respuesta, quiero primero decirte, una, muchísimas personas de pronto, ayer, por ejemplo, me consultó una persona y me decía, es que sabes qué, Padme, no quiero a veces consultarlos porque de pronto nos dicen, es que sabes qué, se va a morir tu papá, se va a morir tu mamá, se va a morir un hijo, y entonces siente la persona que uno los está salando, que uno los está premeditando, que uno les está ante diciendo muchas situaciones. Yo trato de ser muy suave en ese tipo de situaciones, incluso cuando veo que va a haber un divorcio, siempre lo que yo trato de hacer es que se vuelva a aclarar esa situación porque ambos están pensando en separarse. Pero no te lo dices directo. Trato de no decirlo directo. Hay personas que estaba platicando ayer precisamente con uno de estos videntes que son chamanes y que ven supuestamente lo que va a suceder. Así es. Sí, premoniciones le llaman también, ¿no? Así es. O pitonizos, ¿no? También tú eres un pitonizo, pero bueno, de eso ahorita hablamos. Que a algunos les gusta. Pero, fíjense, me decía que cuando él ve en las cartas o en los caracoles... Caracoles puede ser, en el humo también. En el humo, que se presenta una situación de muerte con una persona cercana que normalmente prefiere callérselo y no decírselo a las personas. Así es, yo soy de esas personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo mundo piensa que va a estar como que premeditando o salando a la persona de que le pasen esas situaciones. Yo a todo el mundo siempre les comento, la muerte es un proceso natural. Lo malo es que no estamos acostumbrados a tener ese tipo de procesos porque así como te preparan para casarte antes, nadie te prepara para tener un divorcio y nadie te prepara después para tener un proceso de duelo. Y este es un proceso de duelo que vas a tener dentro de ese partimiento de tu ser querido. Pero bueno, ese es otro rollo que vamos a hablar en algún otro momento. Aquí lo que te quiero yo comentar es que una, porque yo no lo digo, trato de hacer de una manera lo más sutilmente. Por ejemplo, a una de mis mejores amigas de la secundaria, cuando yo vi que iba a partir su papá, le dije, creo que es un buen momento en el cual puedes conciliar ya con tu papá. En verdad, ponte a meditar si vale la pena seguir con ese coraje desde hace 10 años. O sea, ¿por qué no tomas tú el primer paso? Porque aquí la persona más valiente no va a ser el que diga, perdono y olvido. O sea, eso es muy tonto de decir. Realmente es un gran trabajo energético que se tiene que hacer para que la persona más valiente y que quiera en realidad evolucionar va a tomar ese primer paso para sentarse, hablarlo y ahora sí empezarlo a trabajar. ¿A qué me refiero con ello? Si tú en este momento cualquier tipo de situación te afectó, vas a seguir, piense y piense y piense en ello. Puede ser, te voy a decir algo, un divorcio o desde que tú estabas gestándote y que aquí sobre todo les quiero decir muchísimo a los hombres, que yo sé que si no se los digo yo, nadie más se los va a decir, pero alguien tiene que decírselos de verdad. Es que somos muy hombres. Es que son muy hombres en esta parte, pero lo que quiero decirles con ello, calma, vení a mí, todavía no me voy a esa parte. Todavía no me voy a esa situación. Muchas veces considera el hombre que el ser tan consentido de la mamá es porque en realidad era el preferido de la mamá. Yo siempre cuando les digo, empieza a buscarle por qué tu mamá eras el consentido, resulta que eras el más vulnerable y aquel que tu mamá veía que no podías avanzar ante la vida. Entonces lo que hace mamá es rescatarte. Oye, hay un doctor. Sí, sí, lo sé. Boba o algo así, ¿no? Así es. O bobo. O bobo, más bien como el payaso bobo. Sí, que dice que él siempre consentido, ¿no? Así es. Entonces era porque era muy, 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 muy. Así es. Entonces, imagínate, de pronto las mamás se dan cuenta. Eso es cierto y te lo firmo. Ya, ya, por eso dije, caballera. Le moviste todo el esquema. ¿Quién les tiene que mover este capítulo? Ya me cambiaste la vida. Así es, ya me cambié la vida. Porque obviamente lo que hace mamá en ese sentido es que no protege al que es más líder o al que es más fuerte. Mamá siempre hace que se va por el más débil. Entonces siempre le digo, deje de estar siendo tan mujeriego y a estar buscando con todos y vayas a resolver los problemas con la mamá. Así me decía. Entonces los mandas con su madre, como quien dice. Así es, los empezamos a hacer, pero ya ves, mira. Y eso que no es terapia para Veniam y no venía preparado para esta situación. Después de ello va a preparar mejores platillos. Así es que, bueno, no se preocupen dentro de ello. Pero sí les quiero comentar que aquí vienen muchísimas situaciones que para ti también, amiga, te voy a decir, ahorita ya hablé de la parte del hombre. Pero te quiero hablar de la parte de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer que el primer amor es tu papá? ¡Ándales! ¿Cómo ves? Entonces yo hoy, por ejemplo, hablaba en un programa de televisión que yo les decía que la chiquis Rivera sigue buscando el mismo patrón del papá. Entonces Verónica Gallardo me rebatí y me decía, Padme, es que ¿cómo puede ser eso? Si el papá la abusó de ella. Sí, pero me dedico. No, aquí viene algo muy importante, Eduardo. A lo que quiero decirte es que con esas relaciones, que cuando tú empiezas a platicar cómo era tu infancia, cuando llegan conmigo, todo mundo era un castillo, una fantasía, y lo hacen muy bonito, y nadie era el niño buleado, y era el niño líder, y entregaba las tareas, y la niña también. O sea, toda su infancia, de alguna manera, la crean a base de un espequismo. O sea, todos se ponen su traje de oso, se suben el cierre, y no quieren mostrar la cara. Y no quieren mostrar la cara, y se empiezan a poner muchas capas. ¿Y qué es aquí, a la parte donde voy, que me quiero referir a chiquis? En realidad, sí tuvo un papá en el cual abusaba, y que incluso intentó violarla. Si ustedes se van a la vida de chiquis, esos mismos novios los ha repetido durante su vida. Novios que han abusado de ellos, novios en las cuales siempre anda buscando que esté como que haciéndola menos, y que ella ha tratado de rescatar esa parte para conciliar con la papá, con el papá, que en realidad tendríamos que buscar otro tipo de situaciones. ¿Y a qué me voy con la enfermedad? Aclárame bien, aclárame bien. ¿Con la papá para la mesa, o con el papá? Con la papá para los que somos fresa, y con el papá para los que necesitan conciliar. En realidad, yo te voy a decir a título personal, vení a mí, para que me sigas poniendo atención, ¿eh? El papá. El papá, así es, no el papá. No, el papá. No, el papá. Bueno, yo me voy a regresar a la primera pregunta, ¿no? Así es. Es que desde aquí, Eduardo, tiene que venir esto. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, cuestiones que no has terminado que resolver desde tu infancia, se empiezan a acumular en tu energía hasta llegar a dar a ese punto del pensamiento, y que por ende se acumulan en tu cuerpo, y ahí es donde se empiezan a manifestar situaciones psicosomáticas. Bueno, pero a ver, el caso que habíamos platicado inicialmente, y que no expusimos de manera de contexto, más detallada, de inicio, estábamos platicando al inicio del programa Fuera del Aire, con respecto a una persona que soñó que estaba en una boda, que estaba tomando unas fotos, y entonces le pedía apoyo a una de las personas que están en su sueño, que lo acompañe a comprar un USB de memoria para la cámara. Cuando le interpretan el sueño, le dicen que una persona cercana va a fallecer, que él va a ser testigo, y que se va a producir en la próxima semana, y que seguramente va a ser un problema, ya sea del cerebro o de algo relacionado con la memoria. Pasan los días y efectivamente a la semana se presenta el suceso con su esposa. La pregunta ahí, Rita del Pilar, porque sí estamos viendo las relaciones transgeneracionales, donde de una persona a otra se van dando relaciones, pero de manera generacional, o sea, viene con la misma sangre, viene de la parte genética, donde en algunos casos se repiten acciones que no han sido conciliadas. Pero en este caso, que se presenta del esposo con la esposa, donde el esposo es el que sueña lo que le va a suceder a la esposa, ¿cómo lo puedes analizar y percibir? Bueno, es que el esposo recibe el mensaje porque de alguna forma no nos casamos y no nos relacionamos con nadie que no traiga una historia similar. O sea, ahí hay una comunicación, dirías tú. Hay una comunicación a nivel inconsciente en donde lo que le está pasando a la esposa sirve para que él también resuelva y para que él vea en su linaje qué es lo que está ocurriendo. O sea, no lo vive él, pero lo vive a través de su esposa. ¿Una correcta interpretación hubiera podido en algún momento hacer que esta persona se previniera con lo que pudiera haber sucedido o le pudo haber permitido, Padme, el tomar una acción inmediata cuando se presenta el problema con su esposa, que en este caso le dio un infarto cerebral como para llevarle al médico? Mira, para mí desde mi parte como vidente es que cuando tienes tú una relación tan afectiva con una persona, finalmente terminas compartiendo auras. Esto es tan importante porque lo que le pasa a tu compañero finalmente te va a afectar a ti y ambos empiezan a mezclar su energía. Aquí definitivamente la persona que le hizo la interpretación así como que palomita ante el universo porque puso su granito de Dharma para que precisamente ya no le cayera como que tan de peso y finalmente actuara como en este momento lo hizo. ¿A qué me refiero con ello? Cada pensamiento, aquí tuvo que haber sucedido, cada enfermedad de este tipo de situaciones, Eduardo, está comprobado a nivel astrológico que siempre se sucede en eventos 10 o 12 años antes porque el universo te va preparando y te va mandando alertas así como cualquier tipo de pareja. Lo malo es que a veces no les hacemos caso a este tipo de señales porque la vida es tan perfecta, Eduardo, tan perfecta que te presenta hasta los enemigos para que te ayuden a despertarte en ese momento. Pilar, en las consideraciones transgeneracionales, ¿cómo se podría manejar esta situación? Una vez que a una persona se le presenta lo inevitable, ¿cómo manejarlo para lograr salir adelante y que no se cumpla la consecuencia? Bueno, yo creo que aquí sí es muy importante saber que los sueños precisamente desde el punto de vista yo creo que de Jung y de Freud están permitiendo liberar al inconsciente de muchas situaciones y de muchos temas que tiene que resolver. Aquí de alguna forma, pues es importante yo creo que valorar por qué a veces una persona te pregunta y sabe a quién preguntarle. Entonces el universo está mandándole como que las pistas y las señales de decir ¿sabes qué? Traigo un tema, requiero resolver. Y entonces te va a mandar con la persona indicada. Yo creo que aquí lo importante sería ver precisamente ese síntoma que es lo que le está reflejando. Y regresando a lo que platicaba un poco Padme, a veces los temas en donde no podemos hablar de abusos, de situaciones en donde los hemos visto violentados, en donde no hemos podido aclarar cosas, van haciendo que vayamos generando una bomba de tiempo. Entonces ya cuando esa bomba de tiempo es muy grande, o sea, tiene que salir, esa energía tiene que salir del cuerpo y entonces es cuando la venita se revienta. Entonces muchas veces puede ser que no sea en este momento, que haya sido un tema que viene corriendo en la familia, pero que hay una persona que necesita resolver. Entonces lo que yo les recomendaría es, si existe la mamá de la paciente, la mamá puede trabajar en una constelación, que es lo que necesita liberar esa persona. Si no hay nadie que lo trabaje, el marido puede ir a ver qué es lo que se necesita resolver, porque de alguna forma en su sistema también está pidiendo que se mire. ¿Qué se puede saber? Yo aquí quiero únicamente aclarar, porque de pronto yo sé que todo el mundo me va a decir, me va a estar escribiendo Padme, y entonces los decretos no funcionan, y entonces el que hace una yoga, y el que ya llevaba una buena alimentación, vamos a entender que esto cada uno es a título personal. Un decreto no es estarlo diciendo como una letanía, y es soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, y finalmente no pasó nada. Claro que no va a pasar nada, porque si no lo sientes y no te estás reflejando en esa situación, en realidad no va a pasar nada, porque a lo que nos tenemos que ir es tú a emoción. ¿A qué me refiero con ello astrologicamente hablando? Hay planetas en los cuales te confrontan, y siempre nosotros les decimos, es momento de que confrontes tus miedos. ¿Por qué? Porque yo soy la mujer más miedosa del universo que puede existir, pero sin embargo, mi gran punto que tengo, es que si voy y confronto a mis miedos, y que a su vez esos miedos, yo los hago mis virtudes. ¿A qué me refiero con ello? Que el esposo así de sencillo, con toda la emoción que trae, así simple y sencillamente, le puede estar hablando a ella, todo el amor que siente, toda la seguridad, porque finalmente ella lo va a sentir, porque han compartido durante tiempo esa aura a nivel energético. ¿Qué más podemos hacer? Algo muy cierto que nos decía el gran maestro Jesús, cuando oran más de dos, a nombre mío, siempre se va a producir ese milagro. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahí pone esa intención, para que esa persona pueda empezar también a dar señales. Y yo eso te lo quiero decir, Eduardo, a título personal, porque yo me quedé seis meses, en estado de coma, y déjenme decirle, que ejemplo de ello, soy yo. O sea, que estuviste comatosa. Así es. Sí. Oye, Padme, Pilar, Chalupinsky, porque veo que estás muy calladito, como que te está pegando el... El vodka. No sé si el vodka, o la consentida que te dieron, o la consentida que te dan, ¿eh? Oye, dime. Pero la pregunta va en este sentido. Una vez que suceden este tipo de cosas, de alguna manera, podemos hablar de las constelaciones, o sea, del universo. Dicen muchas teorías que los flujos de energía en el universo parten del pensamiento de los diferentes seres en el universo. Y esto genera un flujo de energía que regresa, al final de cuentas, a cada persona, haga de cuenta como si fuera una estación de radio que está transmitiendo, y un aparato de radio que está recibiendo al mismo tiempo la señal. Que en este caso, se pudo haber generado una energía que viajó en el universo, en las constelaciones, y regresó al marido para avisarle lo que venía. Así es. Que era inevitable. Así es. Y que se pudiera preparar. Así es. Aquí se podría preparar en dos sentidos. Uno, para resignarse a lo inevitable, y dos, para poder reaccionar y producir un cambio. O sea, ese punto crítico donde se puede generar una acción y evitar lo inevitable. Tú consideras que en esta etapa donde ya vino el derrame cerebral, fue avisado previamente una semana antes, le dijeron desde una semana antes de que se iba a venir algo, pero no pudieron especificarle qué persona iba a ser. ¿Puede darse un cambio? ¿Puede haber ayuda externa? ¿Puede haber ayuda externa como para que se conjunten esas energías y se dé un cambio ante lo inevitable? Siempre, Eduardo. Siempre tenemos ese lado positivo que con que tú tengas esa intención del 1% te lo firmo que el cambio se produce. Para ello siempre son cualquier tipo de oráculo, cualquier tipo de astrología, cualquier tipo de sueño, porque el universo es tan perfecto y tan sabio que te permite tener ese grano de fe para que tú puedas hacer y producir el cambio. Y solamente quiero decirte que este es un tema tan interesante que, bueno, podremos seguir hablando, pero que hoy por hoy lo decidimos tocar porque vamos a tener nuestros desayunos espirituales, así es que sobre de ello pues les vamos a hacer las preguntitas. Claro. Bueno, yo te quiero comentar, Eduardo, que efectivamente cuando te llegan estos mensajes, o sea, desde donde yo lo vivo, porque... Pero hay que estar preparados para entenderlos. Y hay que estar preparados para entenderlos y para saber exactamente qué es lo que te quiere decir, porque de alguna forma yo sí estoy convencida. Yo recibo muchos mensajes todos los días. Pero no los contestas. Sí los contesto, por supuesto que sí los contesto. No me contestaste. No es cierto, siempre te he contestado. Desde antes que fueras a llegar ya te había yo contestado. Entonces, lo que yo te quiero decir es que qué bueno que encontró la persona que le pudo interpretar el sueño, pero que para cambiar el destino es importante poder mirar qué hay detrás. Y si detrás hay algún tema con la familia en donde no se pudieron hablar las cosas, se tuvo que callar por mucho tiempo y de alguna forma esta energía reventó por donde encontró el camino, es importante que si hay una mamá, un papá de esta señora o el marido puedan ir y trabajarlo. Charlotte Pinsky, ¿qué opinas? Porque tú eres gastrónomo, chef, más de sentimiento. ¿Qué piensas al respecto? Pues, pues yo pienso que es correcto lo que dicen aquí muchachos. Muchachos. No les vayas a decir que no. Pues sí, porque si no me matan aquí, pues de este lado. No, yo no. ¿Cómo no? Pues si yo pienso que tienen razón y pues hay que tener fe. Que dicen los astros. Sí, claro que sí. Que dicen los astros. Que la fe, a final de cuentas, es la convicción que puede tener el ser humano en la esperanza. Y mientras hay esperanza, mire que hay oportunidad de cambiar las cosas buenas y las cosas malas. Lo que nos vienen, dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Hay que recibir de la vida las cosas como se nos van presentando. Pero tener la firmeza y la voluntad de hacer lo mejor para tener una vida más feliz. Ojalá que quienes nos escuchan y aquellas personas que han padecido este tipo de situaciones puedan enfrentarla una con mucho ahínco, con mucha fuerza, sabiendo que el universo no lo conforman los astros o los soles o las estrellas o el universo mismo. Lo conforman todos los seres que estamos en este universo y que somos capaces de traducirnos energía para ser mejores. Muchísimas gracias Padre Castellanos. Pues muchísimas gracias y yo los quiero invitar a que escuchen a nuestro poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernal. Namasté.